Ni me miras Ni me hables Olvídame Y no me quieras Que yo Trataré de olvidarte No pasaré Por tu vera Porque no te he Buscado Y no te acuerdes De mí Que desde que Te conozco Yo no hago más Que sufrir Pero por qué Tanto hablar Si yo jamás Podré olvidarte Pero por qué Tanto hablar Si tú jamás Podrás dejarme Cuando tú a mí No me buscas Allá por Dios Te va a buscarte Somos tú y yo Como la arena y el fuego Somos tú y yo Como la tierra y el agua Somos tú y yo Como la noche y la luna Como el sol y la mañana Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Como la arena y el fuego Somos tú y yo Como la tierra y el agua Somos tú y yo Como la noche y la luna Como el sol y la mañana Somos tú y yo Somos tú y yo Cariño y el mío Tantas cositas han pasado Que me parece canción Hay un sueño mal soñado Por eso yo a Dios le pido Que me dejo la fuerza Pa' no encontrarme contigo Y carita caratera Pero por qué tanto hablar Si yo jamás podré olvidarte Pero por qué tanto hablar Si tú jamás podrás dejarme Cuando tú a mí No me buscas Ya soy yo Que me dejo Que me dejo Que me dejo Somos tú y yo Como la arena y el fuego Somos tú y yo Como la tierra y el agua Somos tú y yo Como la noche y la luna Como el sol y la mañana Somos tú y yo Somos tú y yo Como la arena y el fuego Somos tú y yo Como la tierra y el agua Somos tú y yo Como la noche y la luna Como el sol y la mañana Somos tú y yo 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 Somos tú y yo